Peter, estás cambiando, lo sé, pasé exactamente por eso a tu edad No creo que haya sido igual Peter, esos son exactamente los años en que un hombre se convierte en la persona que va a ser el resto de su vida No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad Después del fracaso de la nube tóxica al momento de que ésta estalla todos saldrían volando a excepción de Elementor que al tener contacto por la energía del mozosos y las toxinas este desaparecería en el cielo Después del fracaso de la nube tóxica al momento de que ésta estalla todos saldrían volando a excepción de Elementor que al tener contacto con la energía del mozosos y las toxinas este desaparecería en el cielo Mientras tanto en el universo se de X de luz y escaparía del laboratorio si también recibiría el disparo así cayendo al mar Mientras con Elementor está al ser purificado con la energía del mozosos este tendría una apariencia humana y la maldad desaparecería de él Olvidando todo su pasado excepto sus poderes sobre los elementos así este caería en un parque donde este reaccionaría al golpe y se comienza a levantar Elementor, ¿dónde? ¿dónde estoy? Empieza a levantarse y escucha un grito ¿Eso qué fue? Elementor Va a revisarle a un chico castaño con una lanza de luz en el pecho sangrando mucho casi muerto Se trataba de Isef Oh demonios Renade Nota la presencia de Elementor no hay que dejar testigos le lanza una lanza de luz Elementor Sonríe un poco así hace un muro de roca frente al tú no puedes dañarme seas lo que seas Renade ¿Qué demonios eres? Un demonio quiero respuestas Elementor No lo tengo muy claro trata de recordar pero lo único que recuerda es un nombre Max Renade Bien veamos cuánto me tardo en asesinarte con gran velocidad va a por él Elementor Sus ojos se brillan de color azul así hace una gran candada de aguas y atrapando a Renade Ya no eres tan valiente Renade Se trata de liberar suelta a mi maldito infeliz Elementor Hace un gesto con su mano así lanza y lejos a Renade asistrellándola en una montaña Que tipa tan más molestaba el cuerpo de Isef y Eje tarde Rías No te preocupes por él Elementor ¿Eh? Se pone en guardia ¿Tú también quieres pelear? Rías Todo lo contrario amigo Dile lo que eres capaz con tres ángel caído y me impresionas Elementor Ángel caído Rías Te lo explicaré Hay tres fracciones en este mundo que mantienen el mundo salvoso definen en ángeles Ángeles caídos y demonios Elementor ¿Y tú qué se supone? ¿Querés? Rías Soy la líder del clan de los demonios Soy Rías de Demor Elementor Demonios al parecer los malos son los ángeles caídos Rías Exactamente Yo te he dicho mi nombre puedes decirle el tuyo Elementor Puedes llamarme Max Solo eso recuerdo Rías Bueno Max a ver tus capacidades quisiera que te unirás a mi clan Elementor ¿Qué se supone que harés y aceptó esa propuesta? Rías ¿Podrás ayudarme a cumplir contratos y detener a los ángeles caídos? Elementor Creo que debo pensarlo y ahí sé ¿Puedes ayudarlo? Rías Sí Déjamelo a mí Elementor Sus ojos se ponen de un color blanco así comienza a volar Debo tratar de recordar después de algunos minutos aterriz en una playa que está sola y en su mente Solo recuerdo el funcionamiento de mis poderes y el nombre Mames Que pueda ver más en mi mente A lo lejos ve algo flotando así usando sus poderes de agua Lo atrae hacia y ve que se trata de una chica con el cabello rosa así también sangrando de la cabeza Solo está desvallada ve a su alrededor es así la carga usando sus poderes de aire La lleva a un hospital cercano donde la atienden así pasando una noche completa El doctor le diría a Elementor que la chica está estable así es que entra a su habitación Hola veo que te encuentres mejor Lucy Sí Gracias por ayudarme lo dije un poco sonrojada Elementor No hay de que agradecer solo te ayude a no morir sonrido Lucy Te lo agradezco de corazón sonrojada ¿Puedo saber tu nombre? Elementor Llámame Max Fin de la primera parte Bueno lo sé creo que estoy usando mucho a Elementor Pero al ver que en el anterior video les gustó quise usarlo para este fic Así que si les gustó denle like y suscribanse No olviden visitar mis cuentas de Instagram y WhatsApp Sin más por el momento yo me despido con un gran apetito dorado No olviden visitar mis cuentas de Instagram y WhatsApp